Continuamos con el Catecismo de la Iglesia Católica. Pedimos al Espíritu Santo que se derramen cada uno de nosotros para entender lo que vamos a escuchar. Ven Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don, en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente de mayor consuelo, ven dulce el huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas del fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos, entra hasta el fondo del alma, divina, luz, enriquecenos. María Santísima, acompáñanos en este camino. Artículo 2. La participación en la vida social. Número 1. La autoridad. Número 1.897. Una sociedad bien ordenada y fecunda requiere gobernantes investidos de legítima autoridad, que defiendan las instituciones y consagren en la medida suficiente su actividad y sus desvelos al provecho común del país. Número 1. Se llama autoridad, la cualidad en virtud de las cuales, de la cual personas o instituciones dan leyes y ordenan a los hombres y esperan la correspondiente obediencia. Número 1. 1898. Toda comunidad humana necesita una autoridad que la rija. Esta tiene su fundamento en la naturaleza humana. Es necesaria para la unidad de la sociedad. Su misión consiste en asegurar en cuanto sea posible el bien común de la sociedad. Número 1. 1899. La autoridad exigida por el orden moral emana de Dios. Emana de Dios. Sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios. Y las que existen por Dios han sido constituidas. De modo que quien se opone a la autoridad se revela contra el orden divino. Y los rebeldes se atraerán sobre sí mismos la condenación. Romanos 13. Del 1 al 2. Número 1. 1900. El deber de obediencia impone a todos la obligación de dar a la autoridad los honores que le son debidos y de rodear de respeto y según su mérito la gratitud y la benevolencia a las personas que la ejercen. La más antigua oración de la iglesia por la autoridad política tiene como autor a San Clemente Romano. Concédele, Señor, la salud, la paz, la concordia, la estabilidad, para que ejerzan sin tropiezo la soberanía que tú les has entregado. Eres tú, Señor, Rey Celestial de los siglos, quien da a los hijos de los hombres gloria, honor y poder sobre las cosas de la tierra. Dirige, Señor, tu consejo según lo que es bueno. Según lo que es agradable a tus ojos. Para que ejerciendo con piedad en la paz y la macedumbre, el poder que les ha dado te encuentren propicio. El poder que les has dado te encuentren propicio. Número 1901. Si la autoridad responde a un orden fijado por Dios, la determinación del régimen y la designación de los gobernantes han dejado, han de dejarse a la libre voluntad de los ciudadanos. La diversidad de los regímenes políticos es moralmente administrable, con tal que promuevan el bien legítimo de la comunidad que los adopta. Los regímenes cuya naturaleza es contraria a la ley natural, al orden público y a los derechos fundamentales de las personas no pueden realizar el bien común de las naciones en las que se han impuesto. Número 1902. La autoridad no saca de sí misma su legitimidad moral, no debe comportarse de manera despótica, sino actuar para el bien común como una fuerza moral que se basa en la libertad y en la conciencia de la tarea y obligaciones que ha recibido. La legislación humana solo posee carácter de ley y cuando se conforma a la justa razón, lo cual significa que su obligatoriedad procede de la ley eterna. En la medida en que ella se aparta de la razón, sería preciso declararla injusta, pues no verificaría la noción de ley. Sería más bien una forma de violencia. Número 1903. La autoridad solo se ejerce legítimamente si busca el bien común del grupo en cuestión y si para alcanzarlo emplea medios moralmente ilícitos, si los dirigentes proclamasen leyes injustas o tomasen medidas contrarias a la orden moral, estas disposiciones no pueden obligar en conciencia. En semejante situación, la propia autoridad se desmorona por completo y se origina una iniquidad espantosa. Número 1904. Es preferible que un poder esté equilibrado por otros poderes y otras esferas de competencia que lo mantengan en su justo límite. En este, el principio del Estado del Derecho, en el cual es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres. El Bien Común. Número 1905. Conforme a la naturaleza social del hombre, el bien de cada cual está necesariamente relacionado con el bien común. Este solo puede ser definido con referencia a la persona humana. No viváis aislados, cerrados en vosotros mismos, como si estuvieseis ya justificados, sino reunirnos para buscar juntos lo que constituye el interés común. Número 1906. Por bien común es preciso entender el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. El bien común afecta a la vida de todos. Exige la prudencia por parte de cada uno y más aún por la de aquellos que ejercen la autoridad. La autoridad comporta tres elementos esenciales. Número 1907. Supone en primer lugar el respeto a la persona en cuanto tal, en nombre del bien común. Las autoridades están obligadas a respetar los derechos fundamentales e inalienables de la persona humana. La sociedad debe permitir a cada uno de sus miembros realizar su vocación. En particular, el bien común reside en las condiciones de ejercicio de las libertades naturales que son indispensables para el desarrollo de la vocación humana. Derecho a actuar de acuerdo con la recta norma de su conciencia a la protección de la vida privada y a la justa libertad. También en materia religiosa. También en materia religiosa. Número 1908. En segundo lugar, el bien común existe el bienestar social y el desarrollo del grupo mismo. El desarrollo es el resumen de todos los deberes sociales. Ciertamente corresponde a la autoridad decidir en nombre de cada uno lo que necesita para llevar una vida verdaderamente humana. Alimento, vestido, salud, trabajo, educación y cultura. Información adecuada. Derecho de fundar una familia, etc. Número 1909. El bien común implica finalmente la paz, es decir, la estabilidad y la seguridad de un orden justo. Supone, por tanto, que la autoridad asegura por medios honestos la seguridad de la sociedad y la de sus miembros. El bien común fundamenta el derecho a la legítima defensa individual y colectiva. Número 1910. Si toda comunidad humana posee un bien común que la configura en cuanto tal, la realización más completa de este bien común se verifica en la comunidad política. Corresponde al Estado defender y promover el bien común de la sociedad civil, de los ciudadanos y de las instituciones intermedias.